¿Qué cosa? Mira esto. Sucio. Absolutamente sucio. Todo gracias a ti. Lo hiciste posible. Jack, dije que no limpiaras. Perdone-moi. Miren, un ángel de mugre. ¡Burbujas, abuelas, burbujas! ¡Flo! ¿Han visto a Flo? ¡Flo! Nueve en punto y entra al dentista. Hola, Bárbara. Perdón, llego tarde. ¡Listos, listos! ¡Se acerca, se acerca, ya! Niño, Davey Ray, ¿cómo estás? Se acerca el mueble, deja las llaves. ¡Globo! ¡Eso es asqueroso! Esto sabe bien. ¿Qué no ven que estamos nadando en nueve? Ahí viene. ¿Pero qué? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Bárbara! ¿A qué hora es mi primera cita mañana? A las 10, corazón. Déjela abierta. Sí tengo que limpiar el tanque antes de que darla llegue. ¿Oíste, Tiburoncín? ¡Sí! ¡Va a limpiar el tanque! ¡Va a limpiar el tanque! ¡Vamos a estar limpios! ¿Listo para ver a tu padre, nene? ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¿Sabes? No me sorprendería que él estuviera en la bahía esperándote ahora mismo. Sí. ¡Va a limpiar el tanque! ¡En los 2! ¡Mita! ¡Va a limpiar el tanque! ¡Va a limpiar el tanque ! ¡No! ¡Claro que sí! ¡En los 3! ¡皆さん más dej системas! Gracias por ver el video.